Producción Expositivas para Medios presenta Tiempo de Radio Tenemos a nuestro querido Leonardo Odierna Don Chicho ya en el aire ¿Cómo estás mi querido? Muy bien amigo, muy bien Ya un poco más despierto que el sábado pasado Me parece muy bien Estábamos para llamarte a las 3 de la tarde Pero después nos acordamos que a esa hora no estábamos Así que ya, difícil Bueno, estuviste escuchando Sí Primero, bueno, buenos días a toda la audiencia Espero que estén esperando este contrapunto Y bueno, como todo juego intelectual también resulta divertido, ¿no? Como decías el sábado pasado Sin lugar a dudas Sí, estuve escuchando Estuve escuchando Y me pareció interesante la posición de Oscar El cordobés de las varillas Porque, bueno, es una muestra De lo que creo que hay que hacer Digo, hay que trabajar de ciudadano Como dice nuestro querido Víctor Hugo Morales Involucrarse Eso es lo que hay que hacer Yo creo firmemente En esa posibilidad Y sigo insistiendo en lo mismo Hay responsables mucho más directos que el presidente de la nación Sin que esto conlleve No hay excusas de ninguna naturaleza Ojo Pero la soledad es bastante perniciosa Para tomar medidas Creo que no hay defensa de los trabajadores Que son los agredidos realmente Uno dice Porque el presidente agrede a los trabajadores ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los sinvergüenzas De los representantes sindicales ¿Dónde están? Hay algunos que se hacen Muy evidentes y muy claros Y que están tratando de copar La CGT que está dominada por una No sé Por una fiesta eterna ¿Se acuerdan de poner la fecha La puta que te parió? Pero, ¿cómo nos vamos a olvidar? ¿Cómo nos vamos a olvidar? Seguimos en esa Seguimos en esa Ahora, ¿escuchaste lo de recién El periodismo independiente Contra el cine nacional? No sé si pudiste llegar a escuchar Sí, claro Sí, claro 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 Pero eso tiene una lógica absoluta Absoluta El cine Pensá en la historia oficial Pensá en un montón de películas Que esclarecen Y que demuestran A pesar de Campanella La película sobre el club De Avellaneda Luna de Avellaneda Es claramente Una denunciante De todas estas cosas Entonces, ¿cómo no lo van a combatir? Lo van a ayudar Mínimamente no lo ayudan Y te dicen Hacen una empresa De esto Claro, sí Hacen una empresa Pero, ¿hacés vos una empresa Con la radio? Es una analogía exacta ¿No? Radio Alternativa Es un esfuerzo Privado Porque está privado De muchas Posibilidades Que le tendría que brindar El Estado Sin duda Eso lo decís vos Permanentemente Yo lo comparto Digo Un tipo De la trayectoria La experiencia La solvencia Profesional Técnica Y intelectual Que tenés vos Merece Un estímulo Merece Un apoyo Merece Pero, claro Si vos te pones A hablar Contra Rodríguez Larreta Y no vas A tener pautas Seguro Toma y calla Toma y calla Es Claro Claro Ahora También hay que decir Algo Que para mí Es interesante De analizar Como actor En general Nosotros no nos quedamos En el análisis Del personaje No nos quedamos Con lo que se ve Digo Parece ser Que estos tipos Son Gargamel Son malos 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 Y estos tipos Son malos Porque piensan así No porque Son ladrones Que se roban La pauta No, no Están premiados Por lo que piensan Así como los otros Estamos censurados Por lo que pensamos Longobardi Logró Su estatuilla De oro Martín Fierro De oro Pobre Martín Fierro En lo que lo involucraron ¿No? Sí, claro Sí, claro Tienen una de cal y una de arena Siempre le dan Una a uno Otra a otro Siempre digo Pobre Martín Fierro ¿Cómo? Pobre Martín Fierro Sí, sí Eso es todo Una Una Es un circo De vez en cuando Ponen A un Animalito Había una vez Un circo Que le daba siempre El corazón Hola Don Chicho ¿Cómo está? Don Chicho ¿Qué dice? ¿Cómo está? Había una vez Un circo ¿Pero quién le abrió La puerta? Le dije Que tengan cuidado Te das cuenta Ahí está Este es el problema De las radios Como la nuestra No tenemos un portero ¿Para qué quiere un portero? Bueno, para que no deje Entrar a cualquiera Pero yo no soy cualquiera Bueno Usted viene sin invitación No lo invitamos nosotros ¿Para qué vino hoy? Bueno, no saben Lo que tengo Don Chicho ¿Usted qué le gusta Los negocios? Mire No, escúcheme Escúcheme con lo que vengo Mire Vengo a ofrecerle El esquema clásico Piramidal Vengo para que se salve Mire usted Mire Usted puede participar Usted puede participar De estos nuevos que tengo ¿No sabe lo que es? Para ganar mucha plata Y lo único que tiene que hacer Es una pavada Reclutar nuevos participantes Mire Usted me deja Usted me deposita en mi cuenta Después le voy a pasar los datos 10.000 dólares ¿Tiene? Bueno Si no en peso Puede ser No importa Bueno Y después Yo le voy a prometer Un muy alto retorno Pero eso sí Tiene que conseguir Más amigos ¿Eh? Claro Claro Le entiendo ¿Le gusta? Qué bueno que está ¿Eh? ¿Le gustó? Me parece que eso está un poquito penado por la ley ¿Por qué? Y vamos a ver Vamos a ver Todavía está en juicio El asunto A lo mejor El casi tuerto Este Lo 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 liberan Este Porque si lo agarra No sé Estornelli Lo va a liberar Seguramente Y claro Y sí Porque es una injusticia ¿Por qué? ¿Qué tiene en contra de las pirámides? No No Es que Yo creo que ahí No tiene que ver con las pirámides esto Carlitos No No Déjelo que siga Así la corriente ¿Qué? ¿No le gustan las pirámides a la gente? Sí Sí, me encanta Me encanta Pero el tema es que ahí Es como Yo cuando era joven Se llamaba el cuento del tío ¿De quién? Es decir El cuento del tío Ah, mi tío me contaba cuentos muy lindos también Sí Claro Bueno ¿Se va a enganchar o no se va a enganchar? No ¿Sabes qué es eso? Este Yo no tengo aspiraciones Este Como para engañarme con esas cosas Porque la gente que entra en eso No es por desesperación No es por Qué bárbaro, eh Sí ¿Qué dijo? Sí ¿Qué dijo? No, acá Oscar Oscar Sí Me parece Me parece que le queremos cerrar la puerta en la cara Apenas se distraiga Ajá Ajá ¿Por qué? Qué malo que son, che Hoy trajo un tema interesante, eh ¿Y le gusta? Sí, claro Bueno, pero ¿se va a enganchar o no se va a enganchar? No, yo no me voy a enganchar ¿Por qué no? Lo que me engancho es en el análisis de la situación Digo, si existe un cositorto ¿Qué? Es porque hay gente que tiene ambiciones de medida Y claro Es así, bueno ¿Pero se va a enganchar usted? Había una época en Buenos Aires donde los pícaros vendían los buzones Ah, se acuerda Buenísimo, eh ¿Y sabe lo que le decían? ¿Qué le decían? La guita La guita que vas a ganar si compras este buzón Porque cada uno que pone un sobre Te tiene que pagar un 10 centavos Sí, claro Y bien pensado El pelotudo lo compraba pensando que iba a poder cobrar el envío de cartas adentro del buzón ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Me parece que lo están buscando a usted ¿De verdad? A ver, tiene... ¿Me puede ir al fondo yo a algún lugar para salir de acá, por la duda? Por el techo Vaya por el fondo que creo que va a poder saltar Bueno, chicha, después seguimos hablando de negocio Bueno, cómo no, cómo no Me alegra mucho que se vaya Digo, que me alegra mucho que se salve Vaya, raje Bueno, espere que ahora voy a mandar a mi querida María Que hable acá con los muchachos Que lo están buscando a Carlitos por todos lados ¿Puede ir María, por favor? Bueno, ahí va, ahí va a dar la cara a María Y se fue volando, Carlitos En fin, esas cosas que pueden pasar Está metido en negocios sucios Me parece que algo, sí Algo medio raro puede haber por allí, sí Bueno, volvamos a lo nuestro Porque siempre, siempre nos saca de deje Carlitos, con sus concurrencias, la verdad Así es, así es Convence a cualquiera, a ver Entonces ¿Dónde quiere que arranquemos? ¿De dónde? Y nos habíamos quedado con esto De estos muchachos que están en contra De la cultura Y dicen que ¿Por qué el Estado tiene que pagar eso? Pero bueno, nunca dicen ¿Por qué les tiene que pagar a ellos? De eso nunca hablan, ¿no? Y del sobre Fíjese usted que el querido Querido e inefable Checopar Hablaba del sobre Y de periodistas muy conocidos Haciendo una cola en una pizzería No para recibir la pizza Acá hay un problema Acá hay un problema De orientación De argumento A ver El cine El teatro La radio Todas las expresiones Culturales La música El libro Conforman la cultura Todo Aunque mal nos pese Esa banda De Criminales mediáticos Digamos No porque hayan matado a nadie Sino porque producen crímenes Crímenes Toda la acción Fuera de la ley También son cultura El problema que están Lo que ellos están tratando de hacer Es que Sobreviva Nada más que la cultura Que genera La ideología de ellos O sea Que El sentido común Sea Orientado Solamente Por los exponentes Culturales De ellos No es que están en contra De la cultura Porque eso parece Algo Imposible De combatir Pero si usted lo Analiza De manera más Sencilla Más Conversación de subte Digamos O conversación de boliche En realidad La cultura es todo Todo Lo bueno Lo malo Lo antiguo Lo nuevo Toda expresión Intelectual Es cultura Y cualquier Y cualquier Imbécil Y cualquier Orangután De De la vereda De ellos También hace Cultura Aunque Uno diga No Eso no es Cultura Sí, sí No es la cultura Que nosotros queremos Pero eso es cultura Están fomentando Igual que nosotros Un sentido común El problema es que El fomento que hacen ellos Es sobre un sentido común Absolutamente Adverso Al nuestro Y perverso Sí, los manifestantes Que le pegan a los pobres policías Desarmados ¿No? Claro Bueno Están armando un consenso Qué mala gente Que le pega Cabezazos A ese casco De acero Que tienen los policías Pobres Y se los Se lo magullan Todo Sí, sí, sí Le pegan con un palo Que sacan de un árbol Que además rompen el árbol A ese escudo Tan poderoso Y tan potente Que Bueno Menos mal que tienen Así Porque si no Le pegarían en la cara O sea Eso es formación de cultura Es formación De sentido común Y el sentido común Es la base Importante de la cultura Digo Entonces No es que están En contra de la cultura Están en contra De los que opinan Diferente Esto es censura Esto es mugre Pero bueno Así juegan Esta cosa De los De las cámaras Ahora Que están investigando Y que han Lo globométrico Esto no me acuerdo Hoy estuvimos hablando Hoy estuvimos hablando De todo aquello Sí Hoy estuvimos hablando De todo aquello Y que es grave Que tiene una gravedad Pero que desgraciadamente Como todo Va a quedar en la nada Por más intención Que Gallardo tenga ¿No? ¿Cómo? Pero va a quedar en la nada Por los compromisos Digo ¿Por qué hacen esto? Porque la política De ellos Es mirarte el culo Tenés el culo sucio Bueno Ahí Te puedo atacar No tenés el culo sucio Bueno Te lo ensucio un poquito Y ya te ataco Porque la política De ellos Es descalificar Al adversario Con cuestiones De la vida privada O con cuestiones De crímenes De la vida pública Porque también Digamos Que hay algunos funcionarios Hay algunos políticos Que tienen Varios muertos En el placar Entonces ¿Qué es lo que decía Cristina? Aquel que no se banque Lo que le puede venir Como consecuencia De ser un funcionario Decente Que se vaya Que le deje lugar a otro A ver A Axel Kicillof Lo quisieron ensuciar Y no pudieron A A A A Guado de Pedro Este No lo pueden ensuciar A Pietragala No lo pueden ensuciar Ahora Los tipos que están En este momento En algunos cargos Tienen la cola sucia ¿Eh? Entonces Se retraen Y generan Una contrapresión Que es lo que decía hoy Al principio Insiste En que Habría que Y que esto se soluciona Con impulso Y con fuerza Hay que ver Cuál 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 es Frenos Si usted tiene Impuesto por el sistema Que han elegido De repartir un poquito Cada uno Una secretaría Para uno Una subsecretaría Para el adversario Dentro del frente Dentro del frente De todo Hay un montón De gente Que está cuestionada Que está Vigilanteada Que está Censurada Que está Investigada Y tienen un carpetazo Pero Inminente Porque no solamente Vienen con la pauta También viene Con la amenaza O sea Hay tipos Que no pueden hablar Porque si hablan Se les destapa la olla De la porquería Que hicieron antes Si no me funciona Una cosa Que me funcione La otra Como la mafia Le hace una propuesta Que no puede rechazar Claro Pero esto También es política La política También juega A dos bandas Lo que hace Cristina Por ejemplo Todo Es a dos bandas Lo que hace Cristina Por ejemplo Con esta ley De ir a buscar La plata De los que la fugaron Para pagarle al fondo Es una excusa Buscar la plata Para pagarle al fondo No es una excusa Es un objetivo Muy claro Pero si no se puede Cumplir con ese objetivo Se puede Al mismo tiempo Que se busca Cumplir el objetivo Denunciar Que fulano Fugó tanto Que mengano Fugó tanto Que perengano Fugó tanto Y tenemos la lista De los hijos de puta O sea Todo se juega A dos bandas En la política Y acá En este momento Yo creo Que hay personajes Que están con Alberto Que están jugando A dos bandas Están jugando Con cara De frente De todos Y Este Con la espalda En En Rodríguez En Rodríguez Arreta Y al 70-30 Que es un plan Y un proyecto El 70-30 De dejar afuera A los duros A los cristinistas A todo el peronismo Más revolucionario Más de izquierda Y armar una banda Entre Toda la gente Del peronismo Más La gente Más Blue Digamos De El cambio De gente Para el cambio Y para que no se consolide esto ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es su idea Don Chicho? ¿O qué piensa? ¿Cuál es el camino? Porque yo lo que estoy diciendo A los efectos concretos Permanentemente Lo hablábamos Con el amigo de Córdoba Mi querido Oscar Que Supuestamente Hay dos modelos Antagónicos Entre sí Pero si Ese antagonismo No se nota No se percibe En la piel En la realidad De lo cotidiano De nada Sirve lo discursivo Sí Sí Estoy de acuerdo Y ahora Hagamos un análisis ¿Qué está haciendo El cristinismo? La cámpora Y otros cristinistas Que no son de la cámpora Están haciéndose escuchar ¿Por qué? Y porque hasta ahora No los escucharon Y están haciendo cosas Que no debían hacer En beneficio de la gente No lo están haciendo Porque Gran parte De las razones Por las que No lo hacen Primero la pandemia Después la guerra Y por otro lado Cuando decidieron Hacer Una Un inicio En la comunicación Diciendo A ver Esperen un momentito Todo lo que es Internet Eso es Para uso Social Y hay que tener Una tarifa Especial Vino un chichipío Un juecito Un juecito Y le dijo Y le dijo Esto no Y le pusieron Una Una cautelar Que todavía está Esperando En la corte suprema Que no va a decir A favor Del gobierno Sino a favor De Clarín Y están cobrando La tarifa que quieren Entonces uno dice Habría que Habría que Yo agarro el elefante De la cola Lo revoleo No Hay un impedimento Legal Anticonstitucional Una legalidad Torcida Pero Hay un impedimento Que le prohíbe De hacerlo Y el gobierno No tiene fuerza Y poder Como para imponer La medida Que quiere tomar Entonces Que me digan Yo si quiero No, no Un momentito Hay que cambiar El procurador Lo escuché hoy ¿Y cómo se hace Para cambiar El procurador? Es fácil Lo amenazo Con que le meto Preso a los hijos Y renuncia Ah no Eso ya lo hizo Los hijos de puta No podemos hacer eso ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que tener Los dos tercios En el Congreso Esa es la ley Si queremos Trabajar con la ley Tenemos que tener Más votos Para que podamos Tener los dos tercios En el Congreso Si no No se puede Y no es una cuestión De voluntarismo Yo con la voluntad Voy y lo escupo En la cara Y el tipo se va No, no es así No, no, pero Eso está muy claro Lo cierto es que El resultado de esto Son cuatro millones De votos menos No, no, perdón No está muy claro Porque usted Hoy en el En el En el editorial Donde dijo cosas Excelentes Se le escapó Algún tema Como este O sea No, no Quiero decir Está claro su postura Eso me refiero Por supuesto Está claro su postura Lo que yo le estoy diciendo Que con esa postura Perdimos cuatro millones De votos Esa es la realidad Es incontrastable No hay con qué darle Porque sabe Qué pasa Nosotros Usted y yo Vamos a volver A votar Al frente de todos Pero esos cuatro millones Si no ven resultados Estas excusas Que nosotros damos O estos motivos De la imposibilidad De cosas que no se pueden hacer Le importa poco Entonces ¿Qué van a hacer? Volverán a votar A sus victimarios Y ahí Usted Yo Y ellos Nos veremos perjudicados Otra vez Por esto de No se puede No hay forma Y desgraciadamente Yo insisto Lo que pasa es que yo A ver Vamos a ver lo siguiente Alguien me preguntaría ¿Usted qué haría? Y yo 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 Claro Por ejemplo Usted lo pregunta Y yo no estoy Yo no estoy Yo no estoy A ver Le voy a decir esto No no Por eso Yo le voy a decir esto Yo le voy a decir esto A ver Yo me comprometí Con una persona Para crear este medio De comunicación Porque creo que tengo Elementos para Desarrollar esta tarea Estoy haciendo Grandes sacrificios Para que esta tarea Finalmente Pueda ver la luz De un cierto Avance Hasta ahí me sigue ¿No? Ahora Imagínense si yo Me quedaría En las cosas Que no se pueden hacer Entonces yo diría Mire la verdad Yo no puedo Salir al aire así Porque me falta Tal O cual cosa Y nosotros Salimos igual Lo que no podemos hacer Vemos de que manera Lo vamos a hacer Y estamos todo el tiempo Tratando de Buscar Todas las posibilidades Y todos los elementos Para que Aquello que es imposible Se transforme en posible Pero con Los elementos Que nosotros Conocemos Con el universo Que nosotros Conocemos Entonces yo me propuse Hacer esto Y estamos haciendo esto Alberto Fernández Que se propuso Algo Y no lo está haciendo Y no soy yo Y no soy yo El que le tengo que dar El libreto Yo si tengo Yo si tengo La obligación Perdón La obligación Y termino con esto La obligación De Como la constitución Me ampara De peticionar Hacia Alberto Fernández Para que haga Lo que él dijo Que iba a hacer Simplemente Eso Porque si yo insisto Con la persona Con la que yo me comprometí A hacer este medio De comunicación Y después dejo De hacer las cosas Que tengo que hacer Me va a decir ¿Por qué dejaste De hacer las cosas Que prometiste Que ibas a hacer? Y porque no se puede Pero vos antes Me dijiste que se podía ¿Por qué ahora no se puede? Te encontraste Con una sorpresa Entonces De alguna manera Es esto Y si no Hagamos una cosa Cada vez que lleguemos A las elecciones Digamos lo que se puede Y lo que no se puede Y cada uno votará En base a aquello Entonces quizás yo No voy a votar Cuando me diga No puedo hacer esto Ni esto Perfecto Listo Votaré a alguien Que diga Que si lo puede hacer Claro Pero eso es Un callejón Sin salida Porque A ver Acá ocurre algo En el microclima Que usted escribió Respecto del emprendimiento Que está haciendo Con una persona De su amistad Su confianza Si esa persona Le dice Que le va a poner Al primo Como gerente Y el primo Gerente Le tira en contra Va a ser más difícil Que usted pueda hacer esto Y esto es lo que está pasando En el gobierno Hay gente Que está jugando Para el enemigo Hay Mire Hay versiones De que dicen Que el propio Guzmán Está abriéndole la cancha A ¿Cómo se llama? A la reta Y no disimula nada Pero Pero entonces Si usted tiene Esta imposición De que Stigli le pone Un tipo Porque no solamente El lobby Lo hacen los malos En Estados Unidos Nosotros estamos Bajo la tutela De Estados Unidos Esto no lo tenemos En cuenta La embajada Es el virreinato Actual Y todo el lawfare Y toda la Putrefacción Es la manera De generar Sentido común ¿Dónde vio usted Una manifestación De sindicatos O de gremialistas Frente a la embajada De Estados Unidos? No Va a la embajada De Rusia No 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 Los sindicalistas Pero digo La gente Va a la embajada De Rusia Porque tiene sentido común Distorsionado Porque no saben Lo que es Libia Porque no saben Lo que fue Irak Porque se encargaron De ocultarlo Entonces Hay cosas Que se pueden Y se deben Luchar Y hay cosas Que requieren De mecanismos Constitucionales Para no cometer Las mismas tropelías Que cometieron Estos Sinvergüenza Porque si Yo Digo Puedo poner Un juez En la corte Si se me da la gana Ahora Le puedo pedir Le puedo Preguntar algo Si Como Le voy a contar algo Preguntarle algo Porque acá El tema Son esos 4 millones De votos Que necesitamos Que vuelvan Somos conscientes De esto Bueno Si Pero también Por qué de última Por qué de última Me parece muy bien Por qué de última O de primera No utilizamos Los medios públicos La cadena nacional Para dar nombre Y apellido De quienes son Los que nos están Impidiendo avanzar Para que Se puedan Empezar a Volver a consagrar Los derechos De los trabajadores Como por ejemplo Tener acceso Con su sueldo A una vida Medianamente digna Por qué no se sale Por qué no se sale Por cadena nacional 10 minutos Todos los días A contar cuáles son Los impedimentos Con nombre Y apellido Que no nos permiten Accionar Para crear Mejores condiciones De vida Para el pueblo Trabajador Y sin embargo Que hay Silencio Y ese silencio Desgraciadamente Abona A aquellos Que hablan De la casta Política Esos que dicen Que mejor Sería que gobierne El Estado Porque total El Estado Se regula Perdón El mercado Se regula mejor Pone De alguna manera Reglas de juego Claras Y así Vamos a tener Un futuro Próspero Y mejor Por qué no sería Por lo menos Mínimo Utilizar Esa herramienta Y después Bueno Llenar La televisión Pública Y los medios Públicos De debates Permanentes Como hacen Estos muchachos Y empezar A crear Un sentido Común Que de alguna Manera Sea Inversamente Proporcional A los que Nos proponen Estos muchachos A los cuales Abonan Que se le puede Pegar garrotazos A cualquiera Y está Todo bien Bueno ¿Por qué No se usan Los medios Públicos? Hay cosas Que son Bastante Evidentes La presión Importantísima Que hay No es solamente Como le decía Hace un rato No es solamente Política También es personal Yo no sé Quiénes Están En los medios Públicos No sé Cuáles son Los objetivos Pero ¿Usted Escuchó Hablar De 678? Sí Claro que sí Ahí nos Referenciamos Muchos Que hacemos Comunicación Justamente Perfecto ¿Usted Tiene Una idea Sopesada Acerca De cuál Es la Opinión Pública Cuál Es el Criterio De la Sociedad Sobre 678 De la Sociedad Ya han Instalado En la Sociedad Que 678 Es una Basura Que el Canal 7 Es un Canal del Estado No del Gobierno Ellos lo Usaron Para ellos Y ahora No te lo Dejan Usar Para vos Esto es Así Hay Conformación De Opinión Hay una Opinión Publicada Que se Hace Opinión Pública Y que son Muy fuertes No hay Ninguna Posibilidad Ahora Que no se Lucha lo Suficiente No me Cabe Ninguna Duda En lo Único En lo Que nosotros Estamos En Desacuerdo Quiero Dejarle Claro A la Audiencia En lo Único Que estamos En Desacuerdo Es En el Pensar Que Si se Puede Porque Esto lo Hicieron Ellos Si se Puede Si se Puede Hicieron Lo Que Quisieron No Hay Cosas Que No Se Pueden Le Vuelvo A Repetir Cómo Se Cambia La Justicia En Principio Se Cambia No Haciendo Lo Mismo Que Hicieron Ellos Y No Se Le Puede Endilgar A Este Gobierno Los Mimos Procedimientos De Espionaje De Lawfare De Tirar Por la Ventana A Un Funcionario O De Poner Un Juez Por Decreto Esto No Lo Hizo Nunca Este Gobierno Esas Son Las Diferencias Y Yo No estoy Hablando Bien De Alberto No Estoy Diciendo Vivo Alberto No Alberto Tiene Un Montón De 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 Alberto Es Un Tipo Que Viene Del Dualdismo Alberto Es Un Tipo Que Tiene Compromisos Anteriores Muy Serios Entonces ¿Por qué Lo Puso Cristina? Porque Hay Un Ambiente Proclive Inmediatamente Al Golpe De Estado Lo Quieren Sacar Alberto Imagina Lo Ellos Y Cristina Estaría Presa Entonces El poder Que Tienen Es Muy Grande Y Los Mecanismos De Las Instituciones Están Muy Trabadas Por Cosas Que Hicieron Ellos Le Vuelvo A repetir Hay Que Sacar Al Procurador Fenómeno Vamos Vamos Que Ganamos Y El Porcentaje De De Elección En El Senado ¿Cómo Es? ¿Cómo Se Arregla? Si no Tenemos Los Diputados Se Arregla Con Esos Cuatro Millones De Votos Que No Nos Votaron Pero Ojo Esos Cuatro Millones De Votos Que No Nos Votaron No Los Votaron A Ellos Si No Hubieran Ganado Esos Cuatro Millones De Votos Hubo Un Montón De Gente Que No Fue A Votar Hubo Un Montón De Gente En Desacuerdo Que No Fue A Votar Y Que Prefirió No Respaldar Lo Que Se Veía Que Venía En Declive Cometimos Un Error Enorme Tendríamos Que Tener La Cantidad De Diputados Y Senadores Porque No Fueron A Ellos Esos Votos Esto Lo Dicen Las Encuestas No Lo Digo Yo No Fueron A Ellos Si No Hubieran Ganado Ahora ¿Cómo Se Recuperan Esos Cuatro Millones De Votos Peleándose Con Alberto O Peleándose Con Los Que Le Impiden O No Le Dan Ayuda A Alberto Como Los Sindicalistas Que Son Los Primeros Responsables O Hacer Una Manifestación Frente A La Embajada De Estados Unidos De Cuatro Millones De Personas ¿Cómo Se Pelea Esto Con Un Tipo Con Una Espada Chiquitita Como La De Alberto No Es Higieno A Mí Me Parece Que Lo Que Está Haciendo En Este Momento El Frente Mejor Dicho La Parte Más Aguerrida Del Frente De Todos Es Correcto Están Generando Un Polo De Discusión Interna Que Se Va A Producir O Que Va A Trasbasar Esa Discusión Interna Porque Yo No Estoy En La Interna Pero Tomo Parte Por Cristina Usted No está En La Interna Pero Toma Parte Por Axel Usted No está En La Interna Pero Toma Parte Por Máximo Y Esa Fuerza Pequeña Pequeña Es la Más Grande Del Frente De Todos Pero Esa Fuerza Que No Le Alcanzaba Para Llegar A Ganar Empieza A Desarrollarse Precisamente Empieza A Desarrollarse En La Oposición A Sus Propios Compañeros Pero No Es Oposición Política Que Camina Las Calles Que Reúne Gente Que Habla En Los Pueblos Como Hizo Axel Kicillof Con La Provincia De Buenos Aires Y Sacó 20 Puntos De diferencia Eso Es Lo Que Ir Los Pocos Y Muy Queridos Empresarios Nacionales Que Hay Las Pymes Las Organizaciones Pequeñas Esto Es Lo Que Tenemos Que Hacer Movilizar No Criticar Solamente Yo No Digo Que No Critiquemos Yo Digo Que Además De Criticar Decir Bueno Te Puse Un Millón De Tipos En La Avenida 9 De Julio Y ¿Qué Hacemos? Ah No Porque Me Cortaron El Tránsito ¿Por qué Te Cortaron El Tránsito? Hay que Eso Es lo Que Hay que Aclarar Te Cortaron El Tránsito Porque No Le Dieron Pelota A La Gente Y Se Está Muriendo De Hambre Y Tienen Derecho A Protestar No Derecho A Protestar No Porque Los Apaleamos Eso Es lo Que Hay que Protestar Pero Por favor Si Nosotros Seguimos Insistiendo En La Discusión Interna Y No Salimos A Aclarar Por Qué No Ponen Fecha Para La Huelga General Bueno Estamos Aderrándole El Vistachazo Estamos Diciendo Que Lo Haga Otro Yo Pregunto ¿Y Vos Cómo Lo Harías? Ah A mí No Me Votaron Para Hacerlo Entonces Dejá Que Haga El Que Votaron Para Hacerlo No Lo Hace Y Bueno Por Algo Será Es Muy Contradictorio El Discurso Del Enojo Porque Hola ¿Me Escuchás? Si Si Estamos Acá Estamos Atentamente Escuchando Tu Postura Tu Postura Es Ese Respeto Que No Existe En Otros Lugares Justamente Me Alegra Mucho Yo Lo Escucho Y Después Digo Yo Lo Que Pienso Que Por Supuesto Como Siempre Es Otra Otra Mirada Totalmente Diferente Porque Yo Entiendo Que Si No Bueno Arranco Todos Los Programas Poniendo Música Y Bueno Y Ya Está No 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 me lleve La Cosa Al Simplismo Yo No Hablo De Poner Música Yo Hablo De Empezar El Programa Diciéndole A A A A Los Señores De La CGT Que Pongan Los Huevos Que Realmente Dejen De Joder A Cabalier De 40 Años En Comercio A Fulano 30 Años En Esto 40 Años En Otro Esos tipos Por eso Sacamos Al aire En Esta Radio Al Querido Quique Que Es Un Sindicalista De Los Nuevos Un Sindicalista Que Viene Con Otra Corriente De Pensamiento De Aquellos Sindicalistas Que Realmente Se Jugaban El Cuerpo Y Bueno Y Lo Pusimos Al A A Cumplimos Con Nuestra Obligación De Dar A Una Persona Con Un Corriente Nuevo Pero También Con Un Montón De Imposibilidades Y Un Hombre Que Va Más Allá De Las Imposibilidades Y Dice Bueno Yo Voy A Voy A Seguir Luchando Contra Las Imposibilidades Contra El No Se Puede Justamente Si Bueno Yo Lo Comprendo Lo Respeto Lo Lo Valoro Me Parece Una Jugada Importante Eso De Hacer Nuevos Sindicalistas Que Los Hay Como El De Bancario Pero Todavía No Alcanza Yo No Digo Que No Lo Tienen Que Hacer Digo Todavía No Alcanza Hay que Seguir Haciéndolo Yo Hablaba Del Trabajo De Difusión Que Hacemos Desde Alternativa De Tener La Posibilidad De Escuchar Varias Voces Varias Varias Formas Ahora Usted Lo Habrá Escuchado Del Presidente Alberto Fernández Decir Que Bueno Acá Acá Mando Yo Entonces Desgraciadamente También Yo diría Que Tendría Que Prestar Un Poquito De Más Oído A Otras Voces Cosa Que A los Hechos Me Remito No Lo Está Haciendo Entonces Y Aquellos Que Están Allí Por Eso Tiene La La Reacción Que Tiene Pero Los Medios Están Diciendo Ay Caca Piz Cómo Le dicen Eso Al Presidente Y Me Parece Mal Y Él Está Diciendo No Espéren Un Poquito Que Tengo Un Bebé Bueno Está Bien Yo Lo Considero Me Parece Entrañable Me Parece Una Visión Extraordinaria Del Futuro Que A su Edad Quiera Tener Un Hijo Y Bienvenido Y Lo Lo Aprecio Como Ser Humano De Una Manera Muy Valiosa Es Tener Un Hijo Es Es Algo Muy Importante Claro A ver Biden También Tiene Un Hijo Que Está Haciendo Seculaciones Bueno Nos Está Quedando Ya Casi Casi Nada De Tiempo Lo Bueno De Nuestro Programa Y Lo Bueno De Compartir Con Nuestro Querido Leonardo Dierna Mencionado Con Cariño Con Este Don Chicho Es Poder Encontrar Otra Mirada Escucharla Respetarla Darle Su Lugar Y Que Después Bueno El oyente Sabrá No Con Qué Mirada Se Queda Sino Juntando Ambos Pensamientos Después Cuál Es El Pensamiento Que Va Creando Porque Esa Esa Idea No Escuchar Y Después Cada Uno Sabrá Cómo Irá Formando Su Pensamiento Y Su Porque Eso Es Importante Poder Escuchar Ahí Está Escuchar Todas Escuchar Saber Escuchar Porque En la Televisión Vio Como Es El Que Grita Más Fuerte Es El Que Tiene La Razón Y No Es Así Evidentemente Bueno En su Programa Pasa Lo Mismo Es Muy Probable Bueno Mi querido Don Chicho Habrá una Cuenta De la Cantidad De Minutos Que Le Dedica A La Crítica Feroz Y Otra Cantidad De Minutos Que Le Dedica A La Reflexión Usted Es Un Hombre Muy Vemente Es Un Hombre Muy Potente Y Bueno Tiene Tiene Un Temperamento Que Lo Lleva A Defender De De Siendo Alguien Que Padece La Realidad Y Yo Que Voy A Hacer Voy A Ir Con Mi Pobreza Cuesta Diciendo Pobre Alberto Es Padre Que Lindo Y Mis hijos Mis Hijos Que No Tienen Zapatillas Mis Hijos Que Se Debaten Entre La Posibilidad De Comer Y No Comer Entonces Esas Cuestiones Que Lo Vivo Yo Imagínense Y Millones De Argentinos Entonces No Podemos Tener Esa Mirada Digamos Tan Paternalista O Tan Bueno Pobre Si No Puede Y Bueno Apoyémoslo Igual Bueno Pero En Casa Falta El Plato De Comida Querido No No Dije Eso No Me Cambie Las Cosas No No Hablo De Mi Opinión De Mi Opinión Y Mi Behemencia Mis Opiniones Radican En Lo Padezco De La Realidad Que No Es Producto De La Magia La Reacción De Eso Debe Ser Una Unidad De Los Trabajadores De Todo Tipo De Los Trabajadores Legalmente Contratados De Los Trabajadores Ilegalmente Contratados De Los Changarines Todo Eso Hay Que Reclamárselo A Los Representantes De Los Trabajadores Que Tengan Una Fuerza Propia Que No La Tienen O Que La Disimulan O Que La Esconden O Que La Juegan A Favor Del Patrón Y Resulta Que El Presidente De La Ulla Es El Que Impone Las Condiciones En Una Reunión Fallida Estúpida Donde No Fueron Los Verdaderos Representantes De Los Trabajadores Sino Fueron Estas Máscaras Estos Espantapájaros Que Ya No Se Aguantan Más Eso Eso Es Lo Que Tenemos Que Voltear Y Cambiar Hay Una Renovación Por Ejemplo En La En La UOM Hay Una Renovación En Algunos Sindicatos Que Tira Hacia Adelante Un Poco La Cosa Los Moyano Están Tratando De Lavarse En Fin Hay Algunos Indicios Pero Yo Coincido Con Usted Lo Que No Puedo Entender Es Como Usted No Le Pega Más A Los Responsables Directos De Las Protestas De Lo Que Deben Protestar Quiero Decir Estamos Protestando De Una Manera Muy Débil Porque Lo Hacemos Cada Uno Por La Suya Eso Es Verdad Tendría Que Haber Una Protesta Homogénea Donde Todos Juntos Una Vez Por Semana Nos Juntáramos Todos A Llevarle La Voz Cantante A Los Representantes Que Nos Representen Y Que Dejen Las Excusas De Lado Y Que Nos Representen Como Debe Ser Para Mejorar La Calidad De Vida De Todos Y Cada Uno De Los Trabajadores Y Ahí Englobamos A Todos A Los Que Hacen Changas A Los informales A Los Formales Por supuesto Que sí Y Y para Que Un Sindicato Le Den La Posibilidad De Tener Esa Esa Posibilidad De Desarrollarse Bueno La Justicia Lo Tiene Trabado A Mi Amigo Quique Y Bueno Está Esperando Que Le Den La Posibilidad De Hacerse Oficial Y La Justicia Lo Tiene Trabado Porque A Los Sindicalistas Los Tienen Trabados Es Así Es Así ¿Cómo Consiguieron La Personería Gremial Los Muchachos Del Subte? La Fuerza De Pele Ahí Está Ahí Está Y La Están Peleando Por supuesto Bueno Mi Querido Yo le Agradezco Mucho Como Siempre Porque Insisto Es Importante Escuchar Todas Las Opiniones Fuera De Que Uno Quizá No Comparte Alguna Pero Vamos Al Mismo Camino Siempre Eso Es Bueno Escuche De Nuevo El Program Hoy Hablé De Muchas Cosas Hablé También De Los Jueces De Los Fiscales Con Nombre Y Apellido Siempre Nombramos Al Equipo De Fútbol Este Fin De Semana Juegan Hornos Stornelli Conte Gran Rosencrat Casal Bertuzzi Ercolini Bruglia Y El Equipo De Fútbol Que sale A la Cancha Permanentemente A Defender Los Intereses Hablamos De Horacio Rodríguez Larreta Cosa Que No Se Escucha Muy Habitualmente Le Dedicamos Especial Énfasis A Aquello O sea Que Se Habla De Muchas Cosas ¿Quién Es El Árbitro Del Partido Y El Árbitro Del Partido Es Stornelli Stornelli Juega Y Arbitra Ambas Cosas Y Dirige El VAR También Muy Bueno Lo Espero El Sábado Que Viene Por Por No Se Enoje Con Carlito Que Siempre Viene Con Esas Cosas Raras Bueno Un Abrazo Grande A Toda La Audiencia Y Espero Que Esto Levante Polvareda Y Que Empiecen A Opinar Al Respecto Y Saluda Por Ejemplo Nuestro Querido Ollente Y Colaborador Y Amigo Juan Singuita Que Por Ejemplo Dese Primero No Se Pone De Acuerdo En Una Dice Muy De Acuerdo Con Don Chicho Con Odierna Con Respeto Y Después Dice Nada De Acuerdo Con Odierna La Sociedad Me Refriega Vio Se Da Cuenta Que Usted Puede Contagiar Amores Y Odios Primero Puede Estar De Acuerdo Y Después En Desacuerdo Con Todo El Hilo De Conversación Suya ¿Le parece Bien? Si Porque Somos Humanos Tenemos Contradicciones Ahí Está Por Europa ¿Se da Cuenta? ¿Se da Cuenta? Bueno Un abrazo Grande Hasta el Sábado Que Viene Ponga El Despertador 12 Menos Cuarto Por Favor Abrazo Un abrazo